Ahora te toca a ti. Busca en estas oraciones los pronombres personales que haya. En la primera oración encontramos el pronombre personal tónico de segunda persona de singular tú y el pronombre personal tónico de primera persona de singular yo. En la segunda encontramos el pronombre personal tónico de tercera persona de singular ellas y el pronombre personal átono de tercera persona de singular la. En la tercera encontramos el pronombre personal átono de primera persona de singular me y en la última encontramos el pronombre personal tónico de segunda persona de singular vosotras. Si te ha gustado este video No olvides darle a me gusta Compartirlo y sobre todo Suscríbete a nuestro canal Ah, y recuerda, en la cajita de asistencia Encontras Listo chicos, hemos visto entonces El video De lo que son los pronombres Personales Cierro la proyección Y vamos a trabajar Listos con el libro de literatura Chicos Que el libro Me toca ¿Cómo se llama? Ya acabamos el libro El tercer libro Estamos en la tercera unidad Lugar de origen A ver, ¿cuál le toca? Lugar de origen ¿Por qué vamos a saberlo entonces Al lugar de origen Me tiene listo ese libro Esto lo terminamos en la tercera unidad ¿Qué va a hacer usted? Cójame la hoja ahora sí Debe haber hecho el cuadro sinóptico De estos pronombres Que están ahí Porque eso se les pidió Y una actividad que estaba en el video En el video Estuvo una actividad ¿Listos? Póngame la fecha de ahora Escribimos como título Pronombres Personales Vivimos con Esfero rojo Y vamos a recordar Usted me tiene que saber De memoria Pronombres Personales Porque son bastante Los pronombres Que vamos a estudiar Ahorita vamos a empezar Solo con los personales Y ustedes vieron Que los pronombres Personales Tienen Primera persona Segunda persona Tercera persona Primera Segunda Y tercera Persona Pero vamos con Primera persona Primera persona Quiere decir Lo que yo Me toco Yo Yo Entonces ¿Cuáles son Los pronombres Personales De primera persona? ¿Cuál son? Yo ¿Tú? Yo Yo Tú ¿Tú? Él ¿Tú? Tú ¿Tú? Él ¿Tú? ¿Por qué tú? ¿Y por qué él? A ver, piense por favor Primera persona Yo Ustedes Si estuvieran aquí En el colegio Les hiciera abrazar Y toditos juntos ¿Qué dirían? Topándose ustedes Nosotros Nosotros Eso tiene que diferenciar Nosotros Masculino Y para las niñas ¿Qué sería? Nosotras Nosotras Coma En el video Usted vio Que habían también Otros de la primera persona Si yo Me Me Baño Me 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 Coma Y también En plural En vez de decir Nosotros Solo Pongo Nos Nos Quiere decir Nos bañamos Quiere decir Un montón Y qué bonito Sería regresar Para poder Llevar A la piscina Ahora Otro Que había En la primera persona Yo me topo Mi 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 Perfecto Mi Hay otro Otro Cuando usted Le invita A un compañero Le dice Tú vienes Con Conmigo Conmigo Eso Usted se está Topando Conmigo Eso Fueron Los pronombres Personales De la Primera Persona Ahora Si Dicamos Espacio Y escribimos Segunda Persona Vamos Segunda Persona Listos Ahora Si La segunda Persona Está Un poco Lejecitos Supóngase Yo estoy Aquí En el Tercer Piso Es mi Aula Que yo Tengo Y salgo Del aula Y me Encuentro Con alguien Y le Digo ¿Qué le Digo? Tú 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 Este Tú Lleva Tilde Porque Reemplaza El Nombre ¿No? Por ejemplo Digo Tú Eres Fuerte Tú Eres Inteligente Pero Si yo Digo Tu Libro Está Viejo Ese Tú No es Pronombre Personal Porque está al ladito Del sustantivo El pronombre No le Gusta Llevarse Con el Sustantivo Lo Reemplaza Ahora Coma ¿Qué más Sería Vosotros Perfecto Vamos Vosotros Esto es Masculino Femenino Como Sería Vosotras 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 Bien Verá que estamos Con Tú Y yo Le digo Te 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 llamo A veces dice Yo Te 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 Por lo tanto S Te Es también Pronombre Personal En Segunda Persona Otro Vos 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 ¿Será? Sí Vos No de Vos No de Hablar Sino que Quiere decir Vosotros Pero Pero También Hay otro Y la palabra Vos Significa lo mismo Que tú Claro Viene a simplificar Viene a hacer lo mismo Estoy en segunda persona Yo al presidente de la república Le podré decir de tú Usted No Exacto Usted Usted Este es singular Usted Y a los señores asambleístas Que es bastante ¿Cómo les diré Ustedes Ya? Es usted Se me va a estudiar De memoria ¿Qué más me faltaría? Contigo Contigo Arriba fue conmigo Aquí es contigo Vamos a ver sustantivos en el libro Y si yo veo un nombre de persona Voy a poner por ejemplo Carlos Y yo le digo Yo me voy contigo Le estoy reemplazando a Carlos Bien Vamos a la tercera persona Escribimos Tercera persona En la tercera persona Es una persona que no está cerca de mí Que está muy lejos Él Y este él Lleva tilde Cuidado que me confunda con el artículo Cuando le digo El Pupitre Ahí es artículo ¿Ya? Si yo dijera El pupitre está nuevo Él es artículo Pero si yo dijera Él Está nuevo El pupitre ¿Qué más? Para mujeres Ella 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 Para masculino Plural Ellos 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 Para femenina Plural Ella 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 Perfecto Pero todavía Hay otro Ustedes Ustedes No Pues cómo voy a repetir de arriba Vea Dónde está usted ¿Cómo? Nada Consigo Será Aquí está conmigo Aquí está contigo Y aquí es consigo Porque está lejos Consigo Pero también Hay otros Que digo Se fue Se Pero también Hay otro Que yo le digo Si Su go Se jugó Es el si ¿Ya? Ahora sí Chicos Con esto Que hemos escrito Ustedes Me estudian De memoria Esto Vamos a coger El libro A coger El resaltador Y dice El lugar Dio origen Yo este libro Me lo leí Y me gusta Bastante Vamos a ver En la página En la página Nueve Ahora mi libro Guardaránme los otros dos Libros que están leídos Este Y con este se acaba El quimestre Y vienen otros tres libros Después Que los tienen que adquirir Si es que irán diciendo A los padres Que faltan tres libros De obra literaria Listos Resaltador En mano Donde haya Un sustantivo Lo vamos a resaltar Pero vamos a hacer Solo la página Nueve En la diez y once Pues tengo un dibujo Sigo La doce Y sigo La trece Nada más Hasta ahí Listos Regreso a la nueve ¿Qué me dicen? En una orilla De la gran laguna Varios grupos De cuatro o cinco patos Entre jóvenes Y viejos Discutían Alborotados Se les veía Intranquilos Estaban Atemorizados No era Para menos De la noche A la mañana Sin dejar rostro Alguno Habían desaparecido En la última Semana Los tres líderes De la bandada El grillo Primero Pata rosada Después Y luego Pato el grande La época De la migración Estaba cerca Y no había Un nuevo líder Ahora sí chicos Resaltador En la primera Fila ¿Dónde tengo Un sustantivo Que lo puedo topar? La Laguna 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 Perfecto Le digo Sustantivo No le digo Pronombre Laguna Pero se saltó Uno antes Orilla Orilla Claro Perfecto Leonel Perfecto Orilla Pues yo Cuando me voy A la laguna Estoy en la Orilla Viendo Y a mí me da miedo Mucho el agua Ya tenemos Dos sustantivos En la segunda Fila Patos Perfecto Patos Resalte En la tercera Fila Jóvenes 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 Y también Viejos A mí no me gusta Esa palabrita De viejos A veces los hijos Dicen al papá Oye viejo No Se ve feo Oye Es mucha feo ¿Qué más? En la Cuarta Fila Ninguno Ninguno Perfecto No hay En la Quinta Fila Ninguno Ninguno ¿Cómo que Ninguno? Hay uno Que lo puedo Ver y que me Sabe dar Miedo Porque no hay Luz Esta noche Y al ladito Hay otro Mañana Resalte Mañana Si está Resaltando Y dice En la Siguiente Fila No hay ¿Cómo? Rastro Así Rastro Que quiere decir Huella Resalte Siga En la Otra Pila Grillo Líderes Bandada Que es un Sustantivo Brillo Es un Sustantivo Propio Siguiente Pata Rosa Rosada Es un Sustantivo Propio Que le pusieron A ese Pato El Grande Pato El Grande Pato El Grande ¿Qué más? Mi Migración Y bueno Ya habíamos Resaltado Líder Ahora sí Chicos Cójame El esfero Rojo Así me va a Hacer En la Siguiente Página 12 y 13 Todos los Sustantivos Que encuentro Pero de Aquí Usted Solo Me va a Coger Me va a Coger Solo 3 de La Página 12 Me coge Otros 3 Ah no Hagamos Lo siguiente En la Primera Página Usted Va a Seleccionar Cualquiera 4 En la Página 12 Selecciona 3 Y en la Página 13 Selecciona 3 ¿Qué va a Hacer? Cójame El esfero Rojo Y escriba Evaluación ¿Qué libro En el Cuaderno? Oiga ¿En el libro ¿Dónde Voy a Escribir? ¿Dónde Pues? En el Cuaderno En la Hojita Pues Evaluación Escuchen Chicos Vamos A Seleccionar Un Sustantivo Este No Cuenta Para Ustedes Me gusta La Palabra Laguna Escríbete Acá Con rojo Laguna Dos Puntos Al Adicto De Laguna Le pone Que es Sustantivo Sustantivo Usted Me va a Escoger Cualquiera ¿Verdad? Que son Cuatro Voy A hacer Una Oración Con La El Sustantivo Laguna No le puedo quitar Le doy Una flechita Ayúdenme Con una Oración Que entre La palabra La Laguna Es Grande El agua De la laguna Es fría La laguna Es fría La laguna Es grande La laguna La laguna Es onda La laguna Es onda La laguna Es hermosa Perfecto La laguna Misteriosa Bueno Bueno Escribimos Lo que dice Leone Dice que la laguna Es misteriosa Sí Allá en Cotacachi Yo tengo terror A ir a esa laguna Pero miren lo que hago yo Escribo El artículo Con azul La Y escribo Con rojo El sustantivo Laguna Y lo demás Escribo Con azul Me dice Es misteriosa Ya La laguna Es misteriosa Y le pone punto Ahora Yo Yo Reemplazo A ver Vamos chicos Reemplazo La La Palabra Laguna Por cualquiera De estos ¿Cuál le quedará Bien? La 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 Es artículo Ya no tiene Que habla laguna La Reemplazo Por uno De esos Colón Sí ¿Será que Queda así Es misteriosa? Cualquiera Tú Tendrán Ustedes Una Misteriosa No Concuerda A ver Vamos La Laguna Cualquiera Primera Persona Segunda Persona O Tercera Persona Cualquiera Van a Laguna Misteriosa Escriba Con rojo Ella Me refiero A la Laguna Ella Y ahí Le pongo Que ella Es pronombre Y pronombre De qué Persona Tercera Persona Escribe Tercera Así Tercera Persona Ahora Ahora sí Le pongo La flechita Y ya No escribo Laguna Ya No escribo La Escribo ¿Cómo quedaría La oración? Utilizando Este pronombre Ella Es misteriosa Perfecto Ella Ahí Le reemplazo Ella Es Misteriosa Solo Me reemplaza El nombre Por el Pronombre El nombre Por el Pronombre Ya Tráseme Línea Vamos A otro Sustantivo Que va a ser Conmigo Tráseme Línea Aquí Le puedo Hacer una Pregunta Dígame Disculpe ¿Qué? ¿Cuántas Eh? ¿Cuántos Sustantivos Había que Subrayera En cada Página? Todos Los que Haya Todos Y De los Subrayes Elis A ver Victoria Me está Contestando Bien Victoria De la Primera Página Contabilícenme Ahoritos Cuántos Sustantivos Subrayamos A ver Cuenten Cuenten Rapidito Y dígame Dieciséis 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 De los Dieciséis Yo dije Que cojan Cuatro Solo Cuatro Los que Ustedes Desean De la Página Doce Resaltan Todito Los que Hay Pero de ahí ¿Cuántos Van a Seleccionar? Tres Que ya Van Siete De la Página Trece Me hacen Toditos Pero ¿Cuántos Van a Seleccionar? Tres ¿Me está Entendiendo Eduardo La Evaluación ¿Cómo la Tienen Que Hacer? Sí Sí Completamente Magia Así es Gracias Gracias Ahora Lo que yo Hago Con Ustedes No Cuenta No Cuenta A mí Tienen Que Hacer Dieciséis Soy la Estudiante En total Diez Fuera De los Que yo Hago Ahora Chicos A mí Me gusta La Palabra No me gusta A mí La noche Me da Miedo Yo voy A escoger La palabra Mañana Escríbale Acá Tras Línea Y Escribe La palabra Mañana ¿Verdad Que estos Sustantivos Que he Cogido Yo Ya No Puede Coger Ya No Puede Coger Laguna Ya No Puede Coger Mañana Laguna Es Sustantivo Es Un Sustantivo Común Ya Hago La Plechita Ahora En cambio Realizo La oración Poniéndole Artículo Y Poniendo El Sustantivo ¿Qué Podría Decir De La Mañana La Mañana Es Soleada Es Soleada La Mañana La Mañana Es A ver Emily Palacios Dígame La oración Con Mañana La Mañana Es Soleada Y Calorosa Y Caluros Me Me Con Sebas Dígame Sebas Una oración De la Mañana La Mañana Es Fría La Fría ¿Sí? Sí Perfecto Vamos a Poner La oración Que me Está Diciendo Sebastián La Mañana Es Fría La La verdad Que cuando nos Levantamos Nos hace Frío Ya Más De Diez Calurosa Escriba Acá La No La Escribo Con La En cambio La palabra Mañana Que es El sustantivo Le escribo Con Rojo La Mañana Me dijo Que Es Fría Ya Ya Punto Se Terminó La Oración La Mañana Es Fría ¿Cuál De Estos De Estos Nombres Personales Personales Que Quedará Bien Con Mañana Ella 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 Perfecto Escribo Acá Ella Pero Aladito Le pongo Que es Pronombre Pronombre Tercera Persona Tercera Persona Pronombre Persona Desde Luego Es La Tercera Persona En Singular Tercera Persona Hago La Flechita Y Ahora Si Ya No Escribo La Palabra Mañana Utilizo El Pronombre Personal Ella Ella Es Fría Ella Con Rojo Ella Es Fría Aquí Hemos Reemplazado La Palabra Mañana Por Ella Ya Tracel Línea Ahora Escúcheme Yo Quiero Que Me Escriba Uno Que Está En Plural Un Sustantivo En Plural ¿Quién Me Lo Dice Que Están Aquí Matos Patos Muy Bien Me Va A Hacer La Siguiente Oración Con Patos Verá Que Está En Plural Otro Sustantivo Que Está En Plural Jóvenes Líderes Jóvenes Líderes Viejos ¿Me Entendieron La Evaluación Chicos? Sí Maggie ¿Seguro? Sí ¿Ya Chicos? Por lo Tanto Sigan Trabajando Envíale A Eduardo Sean Responsables Y Nos Vemos A La Noche A Las Siete De La Noche Arregle Su Pesebre Arregle Su Nacimiento O Arregle Adornos En La Sala Donde Usted Quiere Nos Vemos El Día De Mañana Continúe Eduardo Cierre La Clase Y Sigan Viendo Hasta Que Hasta Que Queremos Cinco Minutos Antes Ah No Ya Nos Toca Casi Esta Evaluación La Hacen Más Tarde Chicos Cuídense Mucho Hasta Mañana Esta Mañana